Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo video Y es que en esta ocasión se viene algo muy bueno, muy bueno ¿De qué trata el video de hoy? De encuerarte ¿No se da pena que todos los vecinos se estén viendo? Nadie nos está viendo Amigos, sean bienvenidos a la mansión Otaku Ya saben, ese lugar en donde tenemos una mansión Otaku Otaku Hasta con pichones de oro Ya pasó, se escuchan los pichones de oro arriba Qué hermoso, es que... Y como ya saben amigos, este es un video de retos en la mansión Otaku Atrás de cámaras está Andy Y aquí estoy yo y junto está Dani Que pues aquí la pueden ver, miren ¡Dani! ¡Hola Dani! ¡Hola Dani! ¡Hola Dani! ¡Ya era pa' qué! ¡Ay me caigo! No manches, mandaste a hablar a Dani ¡Dani! No amigos, hoy Dani está ausente porque creo que se cayó, no sé No te rías Dani, te mandamos un fuerte abrazo y un saludo enorme Pero bueno amigos, no es cierto Vamos a comenzar con este suculento video Pero esperen, ¿escucharon eso amigos? ¿Escucharon eso? ¡Oh! ¡Tenemos nuevo intro! ¡De la mansión Otaku! Y bueno amigos, básicamente el video de hoy se llama Adivina el opening challenge No ¡No! ¡Wow! Dani va a explicar el video de hoy amigos Muy bien, ¿lo entendieron? ¿Lo entendieron? ¡Oh! ¡Dani te extrañamos! Pero bueno amigos, rápidamente les vamos a explicar de qué trata el video de hoy Simplemente Andy que está atrás de cámaras me va a poner un opening Y yo tengo que adivinarlo Si no lo adivino Pierdo un punto y hago un reto Fin ¿Por qué me pegas? Más adelante Y aquí están los papelitos Tiene pelos Tiene pelos ¿Dónde ha estado esto? El jarrón de oro Ah no, la vacinita ¡Ya se rompió! Ah no Tendremos que mandar a pedir otro a Japón Y si chicos, para los que se están preguntando ¿Por qué le llamas Mansión Otaku? Es que es una mansión amigos, vean Es una mansión Es nuestra mansión Y estos tienderos amigos, como pueden verlos aquí son como de oro Oro, oro dorado Oro dorado Y oro blanco Pero bueno chicos, ya saben que tienen que dejar su suculenta manita arriba A romper este video de manita arriba Porque recuerden que si vemos mucho apoyo En esta sección haremos un tour por la mansión Otaku Y van a conocer nuestro spa, nuestra alberca Nuestro Alberca Alberca De clavo Hasta tenemos plantitas que adornan la mante Esta mansión no tiene todo Esto es un calzón Ok chicos, vamos a comenzar con este video ya Y Andy, por favor, aviéntame la primera canción El primer opening que tengo que adivinar Amigos, mientras les voy a enseñar Cómo tenemos aquí, miren, por ejemplo En YouTube ¿Eh? En YouTube Sí, búscanos en YouTube Aquí tenemos este fierro que ven aquí Es para los ladrones que cuando entren se tropiecen Y se electrocutan Ah, tiene electricidad Yo lo pude tocar porque pues yo soy mágica Y aquí tenemos, por ejemplo, nuestro armamento de coca ¿Por qué tenemos tantas botellas de coca? No manchen amigos Es que tenemos muchas botellas Bueno, son armas amigos No es que tomemos tanto refresco Lo que pasa es que pues son las armas que utilizamos Por si alguien se quiere meter a la mansión Y pues todo eso también son trampas Y luego les explicaré Ya saben, denle like Y hacemos un tour por la mansión Otaku Explicándoles para qué sirve cada cosa Llevo una desventaja Porque les voy a confesar una cosa Hay animes que he visto Y que me salto el opening Y ya valió Sí, 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 sí ¿Cuál es? ¿No? No Sí, 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 sí Sí, 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 ya sé Sí, sí, sí Sí lo conozco Ya me acordé No, ya, vale Sí, nada más conmigo Es que no puede ser que ya empiece el video Yo ya estoy perdiendo No puede ser No puede ser, en serio Reto Reto No voy a decir que ya No, es que sí, sí Ah, ya, a ver Vale, cheto Hola, cheche ¿Voy a sacar un papelito? Tiro todos Vamos a ver No manches, el jarrón ¿Qué pido? Casi tiro el jarrón de oro A ver Cachetada, dice Oye, a ver Pero ¿y cómo me vas a dar la cachetada Si estás grabando? ¿Qué está pasando? ¡Está en línea! Sí Au, au Nexar, sí Au, au, au Au, au Tranquila Au, ya Rápido Au, 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 au Creo que le rompí los cinco Es que no vi Lo siento Pato, ven Hasta me rompiste Hasta me tiraste los lentes de lado A ver, Pate, se arrepiente Porque no fui cachetada Sí fui cachetada Porque fui aquí Y es acá ¿Otra vez? Sí, otra vez Lo siento, Pate Ya, rápido Siete, ya Jódete Ok, amigo, le toca el turno a Andy No, le toca a Dani Ah, sí, Dani, por favor No, perdiste Debes ser un reto ¡Chetada! ¡Hala, amigo! ¡Salió volando! A ver, vamos a ponerle un opening a Andy ¿Cuál le ponemos, amigos? ¿Cuál le ponemos? Vamos a ponerle este ¿Estás lista? Ok, vamos a ponerlo Una, dos, tres ¿Qué es que es fallar? ¿Verdad? Sí, es eso ¿Cómo se llama el anivers? ¿Qué va? ¿Itsu debo? Ay, sí Ya sé cuál es Lo conoce porque yo lo pongo mucho Sí Lo dice en el opening, ¿no? ¿Cuál es? ¿Eh? Se llama Orange House Club Sí, esa Esa Perdiste A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Au! ¿Qué dice? No ¿Qué dice? ¡No! ¿Qué dice? ¡No! ¿Qué dice? Kamehameha moviendo el trasero ¿Quién escribió eso tan espantoso? Tú Ok, ok Me agrada, me agrada Tiene que hacer entonces el Kamehameha Moviendo el trasero que tiene ahí Ok ¡Están listos! ¡Amen! ¡Kamehameha! Oye, no, pero no se vio el trasero Ah, pues no le enfocas Aquí está, él está aquí Vuelvelo serio Él no se mueve Desde otra perspectiva, amigos Te gusta ver mi trasero No, a ver, todos admiren el trasero de Andy Puedes tocarlo si quieres Oh, Dios mío ¡Aaah! Me excité ¿Qué? ¡Kamehameha! Esa es sabrosura, eh Mira, mira, mira ¡Uh! 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 Perfecto, me toca a mí, chicos Y esta vez yo le voy a tener al opening Bueno, yo me voy a saber el opening Así que, relajao, relajao ¿Listo? ¡Listo! ¡Aaah! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! 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 ¡Este, medio, uno! El de Kimetsu no ya iba Sí, 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 Kimetsu no ya iba Sí ¡No! ¡No tuve que hacer retos! ¡Llevo un punto, eh! ¡eh! ¡Qué, qué, qué, qué! Ah, cuéntame ¡Deja de soquetarme! ¡Ah! Mejor por debajo A ver ¡Ah! ¡Ester! ¡Bien! ¡Punto para mí! ¿Lista ¿Lista? ¿Lista para hacer un reto? No, esto tienes que adivinarlo ¡Fíjate la cola! Ahí va ¿Qué es eso? Oye, espérate, espérate No, 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 no No, no, es que te lo tienes que saber Sí, es el de ¿Qué querías decir? Nada, iba a decir Esa es la versión remix No Es que no me acuerdo de que había empezado No sé, piensala Una versión remix Muy bien, amigos Vamos con la ronda final Porque pues Andy lleva un punto Y yo llevo un punto Este es el desempate Así que amigos Ustedes tienen que votar Mientras en lo que va este video Por su competidor favorito Si me apoyan a mí Pongan hashtag team pato Si me apoyan a Andy Hashtag team Andy Y si apoyan a Dani Hashtag team Dani Aquí está Dani Yo siento que va a ganar Dani Yo igual Ok amigos, listos Vamos con la tercera ronda Ay Dios mío, tengo nervios Tengo nervios, tengo nervios ¿Cuál? One Piece Opening 3 Ay, no manches Yo como Una no Amigos, es que no he visto One Piece Para empezar Y otra creo que tiene mil temporadas ¿Cómo es que quieren que sepa? Tiene mil openings Tiene mil openings ¿Cómo quieren que sepa los openings? No, no, no Ni siquiera tú las has visto Andy ¿En serio perdí? Ay, sí, qué chiste Ay, no, ¿por qué esto? Ni siquiera me lo sé ¿Qué es eso? El baile de Nico, Nico Nico, Nico Se me arruinó la mano en este anel Creo que dejaste tu dedo en el pie No, es así, ¿no? Sí, vea la verdad No, sé que se soñan Ay, que se soñan Vale, vale Me toca a mí Vamos Andy Te toca a ti Hacer el último reto Porque yo sé que no le vas a adivinar Lo perín que yo te voy a poner No, Nico te vea la verdad ¿A qué le pienso? Si no, no sé Es el opening de Bleach No, Nico te vea Nunca he visto eso Ah, ¿no has visto Bleach? No Ay, ya, le dice que no he visto Bonfist Lo siento, amigos Lo siento ¿Qué le toca hacer Andy? Espérame que no lo puedo abrir No puede ser que no puedas abrir un pinche papelito Andy Caramel dance Tienes que bailar el caramel dance ¿Y eso cómo se baila? Sí, amigos, a ver Mira, pon la mano aquí en la cabeza No, así, no Así Y la otra vez, dame la dame la perfecta Así Ahora tienes que moverte Así como que hacia arriba y hacia abajo Pero moviendo el trasero y ya Mueve las manos Es importante que lo muevas Ay, pues yo qué sé Tienes que mover así No, arriba Estúpida ¿Así? Ándale, así, así Yo tengo la canción de fondo Para que no me censure YouTube con copyright Una, dos, tres Me siento muy estúpida ¿Y ahora Dani? Dani, el baile de Dani Ok, amigos, aquí tenemos una pregunta Si Andy perdió Y yo perdí ¿Quién ganó entonces? ¡Dani! ¡Dani! ¡Polita Dani! ¡Polita Dani! ¡Polita Dani! ¡Me estás pegando a mí! ¡Dani, Polita Dani! Lo siento, no puedo evitar pegarte ¿A qué? Tienes que buscar una oportunidad Un aplauso para Dani Por favor Que lo hizo muy bien en este video Que está aquí Acompañándonos sentimentalmente ¡Es la ganadora! ¡Ay, Dani! ¡Te lo mereces! Oigan, es que no es justo Debimos poner Que Dani haya ganado No, bueno ¿O qué? Tampoco eso Amigos, vamos a hacer esto Si este video Sobrepasa Los 13 mil Me gusta Vamos a hacer una segunda parte De Adivina El opening Y haremos un conjuro Para que Dani esté aquí No, no, no Pero ahora Ustedes en los comentarios Nos van a poner El opening O el anime Que quieren que pongamos En el siguiente video Para que ahora Los openings Los decidan ustedes Pero bueno amigos Hasta aquí este video Espero que les haya gustado mucho Ya saben Revientan el botón de manitas O con lentes arriba Compartan este video Apóyanlo Para que hagamos una segunda parte Recuerden dejar su comentario Con el opening Que ustedes quieren que salga En el siguiente video Muchísimas gracias Por ver Manción Otaku Y nos estamos viendo En el siguiente video ¡Cuál! ¡Suscríbete al canal!